Pixar 4 Studio es una herramienta de edición multimedia que permite modificar fotografías de muchas formas. Se puede aplicando máscaras, haciendo collage, creando marcos y bordes, poniendo pegatinas, escribiendo partes de texto, rotando imágenes, ajustando color y muchas más opciones. Luisa Tokika, Community Manager, contará un poco más sobre esta aplicación. Una aplicación para editar fotos en estos tiempos de aislamiento y de cuarentena, porque bueno, sí que tenemos tiempo para hacer lo que más nos gusta, ¿no? Y yo sé que de pronto de algunas personas que están viendo este video les apasiona la fotografía o crear nuevos contenidos o nuevos productos para las redes sociales. Hoy les voy a hablar sobre una aplicación que se llama PixArt, que es esta la que ven acá. A través de PixArt ustedes pueden crear un montón de cosas, pueden crear collage, pueden editar fotos, pueden crear montajes. Realmente tiene una variedad de servicios que es muy bueno, entonces los invito a que saquen esas fotos que tienen por ahí guardadas y empiecen a crear nuevas cosas. Algo que tiene PixArt que es muy bueno, tiene una especie como de tutoriales, entonces ustedes pueden ver varios ejemplos, digamos, de ya fotografías terminadas en donde les enseñan paso a paso cómo es la producción de la foto. Entonces, como pueden ver acá, es una foto muy elaborada, muy editada, pero también se ve muy bien. Obviamente tampoco son de esas aplicaciones en donde vamos a hacer fotos muy cargadas o que se van a ver mal visualmente. Yo, por ejemplo, soy community manager de Radioactiva y lo utilizo mucho para hacer imágenes publicitarias, para hacer flyers, para también montajes para los diferentes programas como El Gallo. Esta aplicación es de descarga gratuita y tiene más de 500 mil descargas. ¿Y usted, se anima a editar una foto? ¿Y usted, se anima a editar una foto?